Bienvenidos al resumen del segundo capítulo del anime Un Dead Unlock Andy sigue con su vaina de querer hacer cositas con Fuku, pero bueno ya saben esta no quiere porque bueno como va a querer hacerlo con alguien que apenas conoció Entonces rápidamente piensa como Jimmy Neutron, piensa Jimmy piensa y le dice a Andy que si lo hacen ahorita no va a tener tanta mala suerte Ya que recuerda que en el pasado este también había tocado y le había dado besos en el cachete a su abuelo, pero este murió años después Entonces se podría decir que no murió por la mala suerte o puede que fuera mala suerte retardada También explica que puede que cuanto más quiera una persona pues peor suerte tendrá esta O sea básicamente le dice a Andy que debería hacerse querer para que así la mala suerte sea muchísimo más grave Entonces el Andy se propone hacer que ella se enamore de él, después esa se la lleva a uno de sus escondites secretos donde tiene un montón de armas También comenta que tiene muchos de esos en todo el mundo, ya que los necesita para poderse enfrentar a los tipos anteriores Luego se le pone a Yuko varias protecciones a pruebas de apuñaladas, resistentes a armas químicas, bombazo y de todo, bueno bastante exagerado También Andy explica que los tipos que los atacaron son una organización que vigila misterios no identificados O sea los que tienen poderes como ellos, ya que para ellos tener personas con poderes por ahí haciendo de las suyas pues es bastante peligroso Fuku cree que no los van a volver a atacar, pero Andy dice que esos tipos nunca se detienen Y que tienen trabajando para ellos a gente con poderes como ellos Que los poderes de estos son negar las reglas del mundo, y que los llaman los negadores O sea algo así como Fuku, que esta niega la suerte de los demás El misterio quiere saber si Andy niega la muerte o tendrá que ver con algo más También Andy menciona que como no conocen todos sus poderes pues lo único que les queda hacer es escapar También que hace 50 años los negadores lo atraparon y que bueno experimentaron con él de varias maneras bastante duras Entonces que sería muy malo si llegaran a atrapar a Fuku ya que experimentarían con ella Hasta poder comprobar cuáles son las reglas de la mala suerte de esta Entonces deciden ponerse manos a la obra a escapar y se suben en una motocicleta bien perrona Y bueno en el camino Fuku bastante preocupada ya que podrían capturarlos en cualquier momento Pero Andy le dice que no se preocupe que la va a proteger hasta que se enamore de él Aunque Fuku le sigue diciendo que en el pastel que eso nunca va a pasar En ese preciso instante el cielo parece partirse Y de esa especie de portal salen dos tipos de la organización Llamada la unión Uno de estos es una especie de mecha que termina destruyendo la moto Y el otro es este pelea azul mamado que impide que Fuku pueda avanzar Resulta que el objetivo de estos es acabar con Fuku y llevarse a Andy Aunque bueno el pelea azul parece ser un buen tipo ya que quiere saber más de ella y comienza a hacerle varias preguntas Mientras que Andy intenta enfrentarse al mecha este Pero parece ser inútil ya que cada vez que intenta atacarlo su cuerpo se paraliza Y pues el mecha aprovecha para darle sus buenos puñetazos Andy se da cuenta de que no se puede mover por el poder de estos dos Ya que al parecer son negadores de restricción de orientación externa Que sus poderes son similares pero el alcance es diferente Al parecer el mecha puede congelar el cuerpo Mientras que el pelea azul controla la voluntad o algo así Y así el pan Andy descubre que se puede mover después de que el mecha lo golpea Este le regresa los puñetazos pero bueno se destroza igualmente toda la mano Y ahí empiezan a darse puñetazos por aquí y puñetazos por allá Fuku también le pregunta al pelea azul que si acaso serán perseguidos por gente como ellos para siempre A lo que se le responde pues si logran escapar Y como este ya había mostrado que podía invocar a un meteorito Aumentó su prioridad para la organización Fuku también se da cuenta de que los de la organización también son iguales a ellos Entonces se pregunta que por qué no los están cazando A lo que el pelea azul le responde que como ellos se ofrecieron a trabajar para ellos Que por eso mismo no los atacan También que hay 10 negadores en la organización Que hay algunas pruebas que tienen que pasar para poderse unir Entonces a Fuku se le prende el bombillo y cree que se pueden unir Pero resulta que solamente se pueden unir 10 Lo que significa que tendrían que acabar con al menos 2 de esos para que ellos dos se puedan unir Así que Fuku toca Andy para darle mala suerte y se aleja de este Y de la nada un camión cae al puente y hace explotar todo Pero bueno vemos que todo sale en ileso Así que el Andy comienza nuevamente a escapar escondiéndose dentro de un edificio Y mientras se escapa se da cuenta de cuál es el poder del mecha Que resulta ser inevitable Aunque para el pelea azul que se llama Shen todavía no descubre qué es lo que niega realmente También mientras estaba escondido se da cuenta de que en todo el edificio había dinamita Pero no se sabe si fue por mala suerte o simplemente coincidencia A la final el edificio termina volando en pedazos El mecha había a lo lejos el brazo de Andy así que va hacia él para acabarlo Pero simplemente resulta que era solo su brazo ya que se lo había cortado Y el Andy utilizando uno de sus dedos como proyectiles le atraviesa la cabeza También explica cómo era que funcionaba realmente la habilidad de este Ya que solo podía negar los movimientos cuando este estaba en posición para atacar También aparece Shen que se da cuenta de que vencieron a su compañero Entonces el Andy le dice quién es el que sigue A lo que se le responde que se calme que ella tiene su lugar garantizado Pero bueno el Andy necesita dos lugares Así que se prepara para pelear contra este Lanzándole varios ataques pero son bloqueados fácilmente por Shen Fuku también llega con la katana y Andy le dice que se la tire Y al parecer el poder de Shen es invertir los golpes O sea lo que va a la izquierda va a la derecha y viceversa Fuku le logra lanzarlas para Andy y este la utiliza para intentar cortarlo Ya que pensaba que no podría detener ese ataque Pero pues resulta que el Shen si termina paralizándolo Shen menciona que Andy dudó en cortarlo aunque sea por un segundo Y que le parece bastante raro aunque ya haya vivido 200 años En esa Fuku aprovecha que está distraído para intentar tocarlo por la espalda Pero bueno falla épicamente A la final Shen le dice cuál es su poder pero no le dice su regla Resulta que el poder es no poder huir ni tocarlo Ya que este ataca la psique interior Así que es inútil resistirse Y bueno Andy y Fuku comienzan a discutir Después Shen le pregunta que quién se va a unir al grupo A lo que Andy dice que Fuku Que a él lo pueden enviar al laboratorio Pero Fuku no quiere ya que este había sufrido mucho en el pasado Así que así va a ser el delicioso con este A Shen le caen también los dos Así que decide que los dos se unan a la organización Y le dice que dentro de tres días en el lago Baikal Va a estar uno de sus miembros Que lo identifiquen con su emblema y una corbata roja Y que simplemente acaben con él y tomen su lugar Y así el Shen se marcha Y haciendo varios transbordos estos parten a su destino Que llegará a Rusia para encontrarse con viejos amigos de él Para que así los ayuden a acabar con el miembro de unión Y así termina el segundo capítulo del encuerado Si les gustó no se olviden de dejar su like, un comentario, compartir y suscribirse Yo soy Johnny y nos estaremos viendo en un próximo video Nos vemos, chao